En Corazón Valiente Yo necesito que me digas si sabes quién es mi papá Mientras los secretos están por irse a la tumba Y el peligro parece haber acabado Luis está muerto, ya todo terminó mi amor El amor celebra Sin imaginar que la muerte acecha ¿Qué quieres? Que me ayudes a matar a Ángela Valdés Corazón Valiente, esta noche a las 9, 8 centro Para ver un avance exclusivo diario Entra a telemundo.com diagonal corazón valiente ¡Gracias!